Un orgullo estar aquí en el coloquio en representación del doctor Antonio Guzmán Fernández, que como ya lo mencionó la doctora Leti, se encuentra fuera de cuestiones de las gestiones para la universidad. Bueno, pues él me encomendó traer el mensaje, ya que es de su interés y siempre estar pendiente de los trabajos académicos de la universidad y el apoyo al personal que organiza estos eventos. Conociendo el trabajo de los directores de algunos de los archivos de aquí, nos damos cuenta que hace falta mucho trabajo, pero se está llevando a cabo. Entonces, ahorita de tener la oportunidad de escuchar la conferencia magistral, nos damos cuenta que pues es un proceso internacional y parte de este trabajo de divulgación es poner un granito de arena a eso que se está llevando a cabo. Entonces, esto es como para mí, es como una especie de implosión sobre Cralis Dispecto y estoy realmente muy emocionada. Quiero decir que todo esto surge de un camino de estudio, de trabajo, de lectura, pero sobre todo en esta conexión en Río de Janeiro con la Fundación Casa de Ruy Barbosa, que me permitió conocer a estas maravillosas personas, a Eliane Vasconcelos, a Felipe Díaz Trota, también conocí en Río de Janeiro a Emiliano, que otro investigador es Emiliano Bastacho. Entonces, yo siento que este momento, y sí lo voy a hacer emotivo en este sentido, para mí es traer un poquito de Brasil a Zacatecas y que este evento es Cralis Dispecto, pero también es un encuentro entre México y Brasil. ¡Gracias!